No vale la pena si quieres pagarlo No tiene medida ni tiene valor Y no tiene nombre lo que haces conmigo Te sigo tus patas brindando tu amor Tomaste lo bueno y mejor de mi vida Me diste lo malo, me diste lo peor Ya nada te importa y vas por el mundo Jugando con todas, sembrando rincón Que poca madera tenía tu cariño Que mala semilla en tu pecho nacido Y no tiene nombre lo que haces conmigo Que Dios te perdone lo mismo que yo Que poca madera tenía tu cariño Que mala semilla en tu pecho nacido Y no tiene nombre lo que haces conmigo Que Dios te perdone lo mismo que yo